Soy nacionalista puro. Nos lo enseñó nuestro mayor Roberto D'Auizón. Como nacionalista puro nunca busco elogios. He descubierto que es mejor dar que recibir. Tengo como abogado al señor y como juez al tiempo. Amo a mi patria y me entrego a defenderla. Por eso siempre decimos que primero el salvador, segundo el salvador y tercero el salvador. Digamos con orgullo. Yo soy nacionalista puro. Alianza Republicana Nacionalista Arena. Gracias por ver el video.